Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Mi nombre es Lois Potter. Mis amigos me llaman Lou, pero suelo responder con cualquier nombre. Estoy casado con Ruby. Llevamos casados cuatro años, pero no tenemos hijos por la simple razón de que ambos somos un poco egoístas y no queremos renunciar a nuestra libertad. Tal vez tengamos hijos, pero creo que eso sucederá cuando ya estemos bien pasados los 30 años. Ambos venimos de familias pobres, vivíamos a solo unas calles de distancia, pero solo nos conocimos a los 18 años durante un evento de reclutamiento organizado por nuestro colegio. Ruby se desempeñó bien en la universidad y se graduó como contadora y controladora de crédito. Yo, por el contrario, estudié muy mal y ni siquiera me gradué de la universidad, pero tengo una ética de trabajo y un talento para los negocios. A los 15 años, comencé a trabajar como limpiador en tiendas locales y pequeñas oficinas. Para cuando tenía 18 años, ya empleaba a 30 personas y tenía contratos con varias empresas grandes de nuestra ciudad. Ruby estaba buscando trabajo y yo estaba buscando empleados. Cuando Ruby se acercó a mi mesa en el evento, comenzamos a hablar. Me entregó su currículum y mirándome, dijo, no necesito un trabajo de limpieza, pero quizás te interese mi número de teléfono. La llamé antes de que se sentara en la siguiente mesa y la invité a cenar la próxima noche. Cuatro años después, nos casamos. Como resultado de este evento, Ruby encontró un trabajo. Comenzó a trabajar en el departamento de compras de una empresa de ingeniería, comenzando desde abajo. Ocho años después, se convirtió en jefa del departamento de compras y del departamento de control de crédito. No hace falta decir que vivíamos un estilo de vida muy agradable con dos ingresos y sin hijos. Mi negocio está prosperando y ahora tengo la empresa de limpieza de oficinas y tiendas más grande de la ciudad después de comprar dos de mis competidores. Como en la mayoría de las oficinas, el limpiador y el guardia de seguridad son los primeros en notar. Cosas extrañas y todos están felices de hablar sobre ellas. Hace unos cuatro meses, estaba trabajando en la oficina cuando mi secretaria vino y dijo que había un hombre en la sala de espera que quería hablar conmigo. Me entregó su tarjeta de visita. Decía Ross Evans, detective privado. Le dije que lo trajera a mí cuando entrara en la oficina. Me levanté, extendí mi mano y le pregunté al señor Evans cómo podía ayudarlo. Nos estrechamos las manos y lo invité a sentarse, sonriendo. Se sentó. Primero, ¿podría tomar un poco de café? No he tomado en todo el día y mataría por uno. Entendí exactamente cómo se sentía. La cafeína parece ser una droga para la mayoría de los dueños de negocios. Mi secretaria no tuvo que ser preguntada dos veces. Sirvió dos tazas de café de la máquina en mi oficina y la leche y el azúcar ya estaban en la mesa. Ninguno de nosotros los tocó. Después de la charla, pasé al grano. Entonces, señor Evans, ¿cómo puedo ayudarlo? Sin perder tiempo, comenzó. Por favor, llámame Ross. Como puede ver en mi tarjeta de visita, soy un investigador privado que trabaja para un cliente que sospecha que su esposa está teniendo un romance o está a punto de tener uno. Nuestro protegido trabaja como contable en Stevens Piping. Uno de sus proveedores más grandes es AM Metals. AM Metals tiene un nuevo vendedor llamado Alistair Clark. El señor Clark es un poco gigoló y le gustan las mujeres casadas. Clark ha estado cortejando a la esposa de mi cliente desde hace algún tiempo. Tienen largos almuerzos, él le envía flores, le escribe mensajes de texto por la noche. En general, todo está como debería ser, hasta donde podemos decir. Está tratando de convencerla para que se vaya con él por la noche. Ahora tenemos información suficiente, pero necesitamos averiguar los últimos detalles. Estaba intrigado. Todo el asunto de agente secreto es muy divertido, pero el nombre AM Metals me resulta muy familiar. Los empleadores de Ruby también obtienen sus materias primas de ellos, y este. Clark parece ser alguien de quien querría mantenerla alejada. Levanté la vista y vi a Ross mirándome. Aparentemente, estaba esperando una pregunta, así que pregunté. Lo entiendo todo, pero ¿cómo puedo ayudar? Él sonrió. Esperaba que preguntara sobre esto. Es muy simple. Él deja flores, notas y otros documentos en su escritorio. Ella los lee y luego los tira a la basura. Tus empleados sacan la basura. Pueden tomar todo lo personal de él y darnoslo. Verificamos esto con nuestro servicio legal. Todo lo personal puede ser confiscado sin ningún problema legal. También hablamos con su empleador. Aquí está el permiso para obtener información. Al cooperar con nuestra investigación, evitan cualquier problema legal relacionado con la violación de la cláusula de fraternización en su contrato que pueda surgir. Si quieres saber por qué lo firmaron, aquí está la tarjeta de presentación del CEO. Por favor, llámalo para confirmar tu acuerdo. El número del director general ya estaba en mi teléfono. Sin decir una palabra a Ross, cogí el teléfono y marqué su número. Respondió al segundo timbre y sin siquiera decir hola, comenzó inmediatamente Lu. Creo que Ross Evans está en tu oficina. Confirmo que te doy carta blanca para recibir y transmitirle a él o a sus empleados cualquier información que no esté relacionada con nuestra empresa. Mi abogado está preparando una carta al respecto que te enviaremos por correo electrónico. Tengo que irme ahora ya que el abogado está en mi oficina, pero llámame de vuelta si necesitas algo. Colgó. No tuve tiempo de decir una palabra. Obviamente querían resolver este problema lo más rápido posible. Ross me sonrió. Solo asentí con la cabeza y añadí, él confirmó tus palabras. Dame toda la información y empezaremos a vaciar su papelera en una bolsa separada. Lo clasificaré aquí y puedes recogerlo todas las mañanas a las 11. ¿Te parece bien? Ross confirmó. Es perfecto. Llamé al líder del equipo adecuado y Ross nos instruyó sobre qué buscar. Almuerzos tempranos, almuerzos tardíos, flores, notas, etc. Trabajamos con Ross durante aproximadamente seis semanas. Al final de esto, anunció que la investigación había concluido. Uno de mis empleados notó que el empleado no regresó. Después del almuerzo, llamamos a Ross y se lo comunicamos. Lo siguió al motel. El matrimonio terminó en divorcio. El trabajo y la vida familiar continuaron como de costumbre hasta que un día Ruby regresó a casa un poco preocupada. Intenté averiguar qué pasaba, pero no me dijo nada. Aproximadamente una semana después, Donna, una de mis empleadas de largo plazo, entró en mi oficina. Esta es una buena empleada que ha trabajado conmigo casi desde el principio. La consideraba mi amiga. Ella tiene 25 años más que yo y me trata como a un hijo. Se sentó en la silla y me di cuenta de que algo estaba mal. Entonces comenzó. Recuerda, hace un par de meses trabajé en la oficina donde seguimos a esa mujer. Estaba intrigado. ¿Cómo podría olvidar esto? Sí, fue un momento muy interesante. ¿Por qué recordaste esto? Pregunté, levantando una ceja para mostrar que estaba realmente intrigado. Bueno, titubeó. Como sabes, ahora trabajo en la oficina donde trabaja tu esposa, y el mismo tipo que estábamos observando ahora está entrando en su oficina. Noté un gran ramo de flores y ella se fue con él a almorzar. Aquí está la tarjeta que estaba en las flores. Me entregó la tarjeta y la leí. Querida Ruby, gracias por ayudarme a renovar mi contrato con tu empresa. No tienes idea de lo agradecido que estoy contigo. Espero que aceptes mi invitación a almorzar para que podamos tener una buena charla con amor. Alistair, mi sangre se heló en mis venas. El lenguaje en la tarjeta sugería de inmediato que esta no era la primera interacción personal, y ciertamente estaba acercándose, si no ya fallando, la prueba del cónyuge. Sabía por Ross que este tipo se toma su tiempo pero tiene mucho éxito en coquetear con mujeres casadas y mi esposa está en la mira. Agradecí a Donna y le pedí que siguiera vigilando todo lo demás y me diera un resumen cada mañana. Si hubiera más notas, le pedí que me las trajera. Tan pronto como ella se fue, tomé el teléfono y marqué el número de Ross. Él contestó en el tercer timbre. Hola, Lu, ¿cómo puedo ayudarte? Inmediatamente comencé la conversación diciéndole lo que Donna me había contado. Uno de mis empleados acababa de venir a verme. Ella era la que limpiaba la mesa todas las noches para el caso que estabas liderando. Después de que la investigación se completó, la trasladamos a otro puesto. Ahora trabaja en la oficina donde trabaja mi esposa. Donna me acaba de decir que este mismo señor. Clark está presionando a mi esposa y ahora sale a almorzar con él. Tengo una tarjeta con flores que él envió y dice que tiene ambiciones por ello. Ross tomó una respiración profunda. Estamos continuando nuestra investigación sobre el señor. Clark. De hecho, ya eres el tercer esposo en este momento. La única diferencia es que los otros dos no sabían quién era desde el principio. Los otros esposos aceptaron dividir los gastos. ¿Te gustaría unirte a ellos? Por supuesto. ¿Qué necesito hacer? Respondí. Ross dijo que se reuniría con los esposos a las dos y preguntó si podías venir a mi oficina para conocernos, completar los documentos necesarios y compartir información. Acepté venir exactamente a las una y cincuenta y cinco de la tarde. Estaba sentado en la oficina de Ross en la misma habitación donde estaban Dan McWilliams y Johnny Asley, los otros dos esposos. También con nosotros estaban Ross y uno de sus empleados, Mickey Pearson, quien estaba recopilando datos sobre este caso. Ross comenzó la reunión diciendo, caballeros, estamos reunidos aquí porque ustedes tres tienen el mismo problema. Dan y Johnny, este es Lou. Lou quisiera unirse a su investigación. Si están de acuerdo, lo registraremos como cliente y redactaremos documentos que permitan el intercambio de información. Ambos me miraron, luego a Ross y respondieron, sí, eso será bueno. El papeleo llevó unos quince minutos, después de lo cual utilicé mi tarjeta de crédito personal para adelantar los cinco mil pesos, sabiendo que Rubin nunca recibiría un estado de cuenta por este pago, Ross comenzó. Así que Dan, Johnny y Lou. Nuestro problema común se llama señor. Alistair Clark. Para su información, la esposa de Dan trabaja en AM Medal con el señor. Clark y la esposa de Johnny trabaja para la junta escolar que compra medallas para usar en clases de tecnología en las escuelas. El señor. Clark tiene un proceso bien ensayado. Acosa a una mujer en el trabajo con flores, mensajes, almuerzos, y generalmente intenta llevarla a un motel después del almuerzo. Hace lo mismo con las mujeres que tienen hijos y generalmente intenta llevarlas a la cama varias veces. Con las mujeres sin hijos, intenta forzarlas a pedirle a sus esposos un pase libre. Parece disfrutar reglamente del hecho de que sus esposos sepan que ha logrado ganarse el afecto de sus esposas. Intenta llevárselas para el fin de semana y luego las abandona. Sabemos que durante el último año ha habido al menos cinco divorcios en esta área debido a su culpa. Lo rastreamos hasta su trabajo anterior que estaba en Dallas. De hecho, su empleador lo despidió cuando fue demandado en una demanda colectiva por siete esposos durante tres años por alienación de afecto. Este tipo es un tipo repugnante. Tomó otro sorbo de café y continuó. Lu, ¿limpias en AM Metals o en la oficina del distrito escolar? La última vez que verificamos, si vacías el contenido de tu basurero en una bolsa, puedes usar la basura como desees siempre que no esté protegida por una cláusula de confidencialidad en tu contrato con la empresa para la que estás limpiando. Sacudí la cabeza. No, no lo hacemos. Ninguno ni otro fue mi respuesta. Ross asintió. Es una lástima, pero sigue recolectando la basura del bote de tu esposa. ¿Quién paga la factura del teléfono de tu esposa? Mi empresa, respondí. Ross sonrió y preguntó, ¿cuál es su número de teléfono? Samsung, declaré. Para que quede constancia. Bien, por favor complete este documento dándonos permiso para recopilar datos de su teléfono. Luego me entregó un papel con un código QR y continuó. Escanea este código desde su teléfono. Serás dirigido a nuestro servidor. Usa el nombre de usuario y la contraseña que se muestran abajo y se descargará un programa en su teléfono que transmitirá todas sus llamadas, mensajes, correos electrónicos e incluso mensajes de WhatsApp hacia nosotros. Sabemos que siempre usa un teléfono móvil para que cuando llame al teléfono fijo de casa, su esposo no responda por error. La reunión terminó con Dan, Johnny y yo intercambiando números de teléfono y creamos un grupo de WhatsApp que incluía a Ross y Mike. De esta manera, podríamos intercambiar información rápidamente. Cuando regresé a casa, Ruby ya estaba allí. Estaba nuevamente un poco distraída, sosteniendo el teléfono cerca de ella y reprimente no escuchando lo que estaba diciendo. Salió a alimentar al perro y noté que llevaba su teléfono consigo, algo que nunca había hecho antes. Cuando le pregunté qué pasaba, respondió que había tenido un día extraño y se sentía muy cansada. Se fue a la cama a las nueve treinta, dos horas antes de lo habitual. Me quedé despierto hasta nuestra hora habitual y luego fui a buscar su teléfono. No estaba en su lugar habitual y subí a nuestro dormitorio. Había un cable telefónico junto a la cama y, cuando miré más de cerca, descubrí que estaba debajo de la almohada. Era imposible sacarlo sin despertarla, así que me acosté. Todo esto no parecía muy bueno y el sueño fue difícil para mí. Tuve suerte. En medio de la noche, se levantó y salió de la habitación. Rápidamente agarré su teléfono, escanee el código QR, ingresé los detalles y devolví el teléfono a su lugar antes de que regresara. A la mañana siguiente, simplemente deambuló por la casa hasta que se fue al trabajo. Si no hubiera hablado con ella, no me habría contado nada. Alrededor de las once treinta de la mañana, Mickey llamó desde la oficina de Ross. Terminaron de analizar el primer volcado de datos y comenzó a explicar. Abrió una nueva dirección de correo electrónico, que aparentemente solo él usa. Por cierto, esto es muy conveniente para nosotros. No sabíamos cómo contactaba a las mujeres, así que ahora estamos trabajando en hackear su correo electrónico. Las cartas de él son en realidad ventas muy agresivas. La hizo hablar sobre cómo era su primer y único amor y le dijo que necesitaba aprender cosas nuevas para mantener el matrimonio fresco e interesante. Ella le contó información muy personal sobre tu vida y él, como una esponja, la absorbió y la usó a su favor. Insinuó que nuevas experiencias sexuales agregarían variedad a tu vida y ya debe haber sugerido pasar el fin de semana juntos cuando almorzaron ayer. Ahora lo respalda con, es solo sexo, y si reprimente te amara, lo siento decirlo, pero avanza rápidamente y ataca ferozmente. Hablé sobre su comportamiento de anoche y luego agregué que. Seguro estuvo pensando en eso todo el tiempo anoche y esta mañana. Ni siquiera me notó anoche ni esta mañana. Luego pregunté, ¿siguen comunicándose ahora o tienen planeado almorzar? Miki miró los mensajes y leyó el último. Acaba de llegar. Almorcemos en el club de playa mañana y hagamos un plan. Liu te ama y si le dices que no será engañar y no podrá negarte el libre paso, ella simplemente respondió, ok. Miki y yo terminamos nuestra conversación y me quedé pensando en qué debería hacer. No puedo simplemente hablar con ella. Él continuará trabajando en ella y recurrirá a otro método, llevándola a un motel por medio día. No, tengo que terminar con esto o terminar nuestro matrimonio. Llamé a Ross y después de unos saludos dije que parece que se está dirigiendo directamente hacia Ruby y quiere restregármelo en la cara. Incluso si lo detengo, intentará llevarla a un motel. Necesito un plan para asegurarme de terminar con esto. Creo que necesito presentar los papeles de divorcio. También creo que necesito un plan B, pero aún no he descubierto cuál. ¿Qué dices tú? Ross guardó silencio por unos momentos y luego respondió, siempre es bueno tener un plan B, pero si no funciona, él no se detendrá. Conozco a este hombre y su ego no dejará que ella se escape. Así que si no puedes perdonarla, entonces el divorcio será una realidad. En algún momento, prepararé un paquete de documentos para tu abogado o puedo recomendar el mío. Tengo el mío, gracias. Él redactó un acuerdo comercial y en caso de divorcio está protegido por un fideicomiso, respondí. Llamé a mi abogado y pedí una reunión. Acordamos encontrarnos al día siguiente a las 9.30 de la mañana. Cuando entré en la oficina del abogado, me miró. ¡Maldita sea! ¿Quién lo cambió? Sonreí. Me leía como un libro. Me senté, tomé la taza de café que su secretaria colocó frente a mí y comencé. ¡Ruby va a engañarme! Un vendedor fue a su trabajo y se enamoró de ella. Ella lo compró y ahora no veo otra salida. Estoy ideando un plan B para detener todo. Pero el plan A es un fraude si ella me engaña. Pasamos la siguiente hora discutiendo posibles opciones. Quería un divorcio limpio. El negocio está protegido por el acuerdo y todo lo demás es 50 diagonal 50. No hay hijos, así que no se requiere pensión alimenticia. La casa se venderá. No tenía intención de demandar a Clark, su empleador o su empleador. Demasiado caro y sin posibilidad de éxito. Nos estrechamos las manos. Pagué la tarifa y me fui. Él completará todos los documentos y los guardará en el archivo para que, si es necesario, pueda contactarlo. A medida que avanzaba la semana, el ánimo de Rubi subía y bajaba. Una tarde no podía tener suficiente tiempo conmigo y afecto. Al siguiente, ni siquiera notaba mi presencia. Donna llamó el viernes por la tarde para decir que Rubi había recibido un gran ramo de flores. La tarjeta decía. Tomé una decisión. ¿Y tú? Mientras enviaba un mensaje al grupo de WhatsApp, noté que Ross publicó el siguiente mensaje. Dan. La invitó a cenar a Loli Dayin. Sabemos que tiene un número, pero el asunto aún no se ha resuelto. Ven aquí ahora mismo y podemos detener esto. Estaba feliz por Dan. Ahora de una manera u otra logrará su objetivo. Esperaba que este momento estuviera ya cerca para mí. Estaba tan distraído que se me cayeron cosas nuevas de las manos. Envié un mensaje al grupo contándole a Mike sobre las flores y lo que decía la tarjeta. Él respondió. Revisaré su correo electrónico ahora. No ha habido nada aún esta mañana. Cerca de cinco minutos después, Mike llamó y sin colgar dijo mira en tu WhatsApp. Abrí la aplicación y allí había un documento que Mike me había enviado. Lo abrí. Era la confirmación de una reserva en un hotel ubicado en un lago a unos 30 kilómetros de la ciudad. La habitación era doble para el próximo viernes y sábado y la reserva incluía dos nombres, Clark y Ruby. Regresé al teléfono y dije parece que las cosas están mal. Mike suspiró. Sí, pero el correo electrónico es aún peor. Esta es una guía para tramposos donde Ruby explica cómo y qué decir. Te lo enviaré. Le agradecí y colgamos. La carta llegó y la leí. Eran varias cartas seguidas con el tema fin de semana. Todo comenzó hace unas dos semanas cuando él le envió un enlace a un hotel, el mismo hotel que terminó reservando. En la carta, él le dijo cómo le gustaría llevarla a un hotel para consentirla y sugirió otros entretenimientos en cartas posteriores. Le pregunté qué pensaba sobre esto y por qué no le permitía hacer lo que la haría feliz. En la última carta, él escribió sobre la reserva y también dio una lista de cosas que decir y hacer para que yo estuviera de acuerdo. Esta era una guía para prepararse para la traición. Involucraba cocinar una buena cena el próximo jueves, mucho sexo durante toda la semana, luego explicar que sólo sería sexo con él, pero que le enseñaría mucho. Yo tenía mucha más experiencia antes de casarnos y terminaba con las palabras si realmente me amas. Su respuesta fue evasiva pero dejó la elección en sus manos. No estoy seguro de que Leo lo compre. Déjame pensarlo. El fin de semana transcurrió en duro trabajo. No podía decir nada sobre lo que sabía, pero ella estaba increíblemente dulce. Tuvimos sexo el viernes por la noche, el sábado por la mañana y el sábado por la noche. El domingo, me llevó a la cama a media tarde de nuevo el domingo por la noche y el lunes por la mañana tuvimos sexo rápido. Ross llamó a las tres del lunes con una actualización sobre el correo electrónico. Las noticias son malas. Ella acaba de mandar un mensaje de texto a Clark y dijo que te lo ofrecerá el jueves por la noche. Si te niegas. No lo hará, pero si aceptas, lo hará, respondió. Si él se pone nervioso, entonces recuerda que pedir perdón es más fácil que pedir permiso. Agradecí a Ross y le pedí que preparara una carpeta con todo lo que teníamos. Preguntó si tenían fotografías de ellos en un ambiente íntimo. Escuché el crujir de papeles y él respondió. Tenemos una fotografía de ellos besándose. No es un beso apasionado, pero es un beso no obstante. Dije bien, por favor ponlo todo en una carpeta y que esta foto sea como la portada por fuera. Además, envía toda la carpeta a mi abogado. Él confirmó que lo enviaría. Hice la siguiente llamada a mi abogado. Le advertí y le dije que tendría una carpeta. Después acordamos que se presentaría en el hotel el sábado por la mañana durante el desayuno. Nada causa indigestión como una demanda de divorcio el lunes por la noche. Ella quería sexo, pero me negué, diciendo que tenía una frase importante que terminar. Me senté en mi oficina y me ocupé de los asuntos. Me fui a la cama solo a las dos de la mañana. Ella ya estaba profundamente dormida. También dormí profundamente, me levanté a las seis de la mañana y fui a trabajar antes de que ella pudiera atacarme. La carpeta fue entregada por un mensajero. Me senté en la oficina y la leí. La técnica de seducción era visible. Era impredecible pero claramente efectiva. Ross dio detalles, pero sin nombres de al menos siete matrimonios que había destruido en los últimos dieciocho meses. También había una nota de Dan en la carpeta. Él llegó a Lolidayín y se unió a su esposa y a Clark en la mesa. Su esposa se asustó y salió corriendo del restaurante llorando. Ross tuvo que intervenir para detener a Dan de atacar a Clark y luego lo llevó a casa. Él y su esposa comenzaron la terapia para ver si podían salvar su matrimonio porque tienen tres hijos menores de ocho años. Esta medida temporal al menos les daría tiempo y su esposa dejó su trabajo, así que Clark se quedó sin trabajo. Mientras estaba leyendo, mi secretaria entró en la habitación. Me miró directamente y no dijo nada. Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, comencé a llorar desconsoladamente y le conté toda la historia. Cuando terminé, ella preguntó qué iba a hacer al respecto. Por primera vez, sonreí. No sé por qué, pero ya no era mi secretaria, sino una amiga que quería ayudar. También noté algo más que no había notado antes. Ella es muy atractiva. Ella sonrió de vuelta. Dije, planea un divorcio. Si se va con él el viernes, presentará la solicitud de divorcio en el hotel el sábado por la mañana. Sin segundas oportunidades. He estado tratando de idear un plan B para detenerla, pero mi cabeza está tan nublada que no puedo pensar en nada. Mi secretaria, a quien siempre me dirigí como señorita Atwood pero que se llamaba Kathy, sonrió pícaramente y recitó, lo que es bueno para el ganso, es bueno para la ganza. ¿Por qué no tienes tu propio fin de semana con la chica de tus sueños? Incapaz de resistirme, le sonreí de vuelta y pregunté, ¿y con quién debería organizar esto? Sabía la respuesta antes de que la dijera, pero ella respondió de todos modos, conmigo. Por supuesto, tu leal secretaria te está molestando y simplemente tienes que sacarlo de tu cabeza. Solo será sexo y nada que ver con tu matrimonio. Toma esta carta como plantilla y desátala sobre ella antes de que ella te la desate a ti. Fue brillante en su simplicidad, pero también obligaría a Rubia a enfrentar su propia traición. El martes por la noche hice el amor con mi esposa sin ningún amor. Esto fue difícil. El miércoles por la mañana ninguno de nosotros estaba listo para un rapidito. El miércoles por la noche, las cosas estaban un poco menos tensas, pero solo un poco. El jueves por la mañana, Ruby se despertó. Mientras salía de la casa, gritó algo sobre la cena, pero deliberadamente la ignoré. Alrededor del mediodía del jueves, Ross me llamó y dijo que Ruby había enviado un mensaje de texto a Clark que estaba cocinando una gran cena para mí y le informaría cómo fue la conversación. Quería adelantarme, así que fui a la tienda y compré pollo, papas y verduras, todo lo que planeaba hornear, así como una botella de su vino blanco favorito. A las 2.30, ya estaba en casa y dos horas después todo estaba listo y en el horno. Justo cuando estaba metiendo las papas al horno, Ruby entró por la puerta con bolsas de compras. Me miró confundida y preguntó, ¿qué estás haciendo? Sonreí ampliamente. Solo estoy preparando la cena para mi amada esposa. Quería hacer algo especial y luego necesitábamos hablar. Vi una extraña expresión en su rostro. Claramente sorprendida, respondió, oh, iba a cocinar la cena, pero después de que terminemos podemos hablar porque tengo algo importante que decir. Así que va a ser una larga noche. Respondí, por supuesto, pero se dio la vuelta con una sonrisa en la cara. Ya había hecho una contribución significativa a sus planes. La cena fue tensa. Mantuve la conversación y cada vez que ella incluso se acercaba a cambiar la conversación hacia mí, la apartaba, diciendo, disfrutemos de esta agradable comida y luego te contaré mi gran noticia. Cuando terminamos, hablé primero. Trae tu vino a la cocina y podemos hablar allí. Ella me siguió. Anteriormente había colocado una carpeta con una carta que contenía una lista de sus excusas en la mesa de la cocina, donde solía sentarme, cubriéndola con un par de revistas. Ahora aparté las revistas para que pudiera ver que había impreso algo, pero nada más. Dije, Ruby, sabes que te amo y que nunca haría nada para lastimarte, pero nos casamos muy jóvenes y tuve tan poca experiencia durante los últimos meses. Mi nueva secretaria, la señorita Atwood, o Kathy como le gusta que la llamen, ha estado hablando. Conmigo. Tiene tantas historias que podría escucharla durante horas. Ahora. Necesito sacarla de mi cabeza antes de que tú y yo nos acomodemos por el resto de nuestras vidas. Reservé un hotel con ella para el fin de semana. Solo habrá sexo y un poco de mi tiempo para desahogarme y aprender nuevos trucos que luego jugaremos tú y yo en la cama. Esto no tiene nada que ver con mi amor por ti y no afectará nuestro matrimonio. Te lo digo para que lo sepas de antemano y de esta manera no se convierta en mi traición. Sé que me amas tanto que me permitirás pasar este fin de semana fuera de nuestro matrimonio y no afectará nuestro matrimonio de ninguna manera. La cara de Ruby se puso roja. Me pareció que ella estaba a punto de explotar. Luego afirmó con vehemencia, solo sobre mi cadáver. Quiero que esta puta renuncie el lunes por la mañana o romperemos. Esto alivió la tensión en la que me encontraba y estallé en la carcajada más grande imaginable, diciendo, si pudieras ver tu cara, es simplemente una imagen. No podría ser mejor. En ese momento se le ocurrió todo lo que había dicho que iba a contarme. Cerré la carpeta y se la entregué. En la portada había una foto de ella besando a Clark. Su rostro casi se volvió gris mientras susurraba, sabías y me hiciste una trampa. Sonreí. Sí, te hice una trampa. Creo que tu reacción es exactamente la misma que tendría yo si me hubieras pillado desprevenido. Por cierto, a diferencia de ti, no reservé un hotel para nosotros. Y a diferencia tuya, la señorita Atwood y yo nunca almorzamos, nunca nos besamos y nunca discutimos sobre nuestras vidas amorosas o sexuales. Mi historia es un producto de mi imaginación, pero la tuya es muy real. Mientras decía esto, ella ojeaba la carpeta. El alcance de mi conocimiento fue una revelación para ella. Fechas, horarios, fotografías de escenas y momentos íntimos. Copias de sus correos electrónicos secretos, transcripciones de conversaciones telefónicas. Todo estaba aquí. Ella estaba indignada. Me seguiste. Invadiste mi privacidad. ¿Cómo pudiste hacer esto? Yo estaba tranquilo. Eso es todo. Tiempo de actuar o no. Amo a esta mujer, pero ella necesita saber que hay un límite y ella está justo en la línea. Te conseguiste un novio, comenzaste un romance emocional, planeaste hacerlo físico, humillándome y destruyendo nuestro matrimonio en el proceso. ¿Y aún así estás enojada conmigo por intentar detenerlo? Pensé que podríamos recuperarnos de esto, pero tal vez me equivoqué, respondí, más triste que enojado. ¿Qué significa humillarte y destruir nuestro matrimonio? No planeé nada así. Fue algo fuera de nuestro matrimonio, obviamente, comenzó a citar el manual del engaño. ¿Por qué esto debería afectarnos? Escucha lo que dijiste, repetí sus palabras y luego piensa que me respondiste lo mismo sobre mi cadáver. Entonces, ¿por qué está bien que tú engañes pero no yo? Tomó una respiración profunda, como si estuviera a punto de decir algo. Levanté la mano y agregué, no hay tal cosa como un pase libre. Si vas con Clark, será hacer trampa. Si me lo cuentas de antemano, no cambiará la situación. Ella bajó la mirada y luego dijo, no puedo digerir esto ahora. Necesito estar sola con esa última declaración. Se levantó y corrió escaleras arriba. Noté que se llevaba la carpeta consigo. Escuché cerrar la puerta del dormitorio y hacer clic en el cerrojo. Limpié la casa y me senté en la mesa. Ross también me dio una tableta que podía usar para acceder a un servidor que mostraba toda la actividad telefónica de Ruby. Me senté y abrí la edición. Ella correspondía con Clark. Leí su primera carta con interés. Oh Dios, Alistair. Él sabe que nos ha estado siguiendo y tiene copias de los mensajes. Cuando llegué a casa hoy, él cocinó la cena y me dijo exactamente lo que iba a decir. Estallé al pensar que estaba con otra mujer. Luego me mostró la carpeta. Contiene todo, incluida la reserva. ¿Qué debo hacer? Clark claramente no veía esto como un problema. Respondió unos minutos después, solo dile que todo está reservado y que tienes que hacerlo. Asegúrate de enfatizar tu amor por él y preguntar si te ama tanto como tú lo amas a él. Él entenderá que necesitas un fin de semana. Casi podías sentir la desesperación en lo que estaba escrito. Traté de hacer esto, pero él dijo que lo humillaría y arruinaría nuestro matrimonio. Que incluso si se lo pido, seguirá siendo hacer trampa. No puedo hacerlo. Todo debe detenerse. El fin de semana sería divertido, pero no puedo arriesgarme a arruinar el resto de mi vida. Conlu ahora estaba desesperado. Todos sus esfuerzos y dinero se desperdiciaron y decidió apostar fuerte. ¿Crees que él te divorciará? No, nunca encontrará a una mujer como tú. Te diré que empaca tu bolsa y llévala al trabajo. Veamos qué hace él. Y si no funciona, vayamos por el fin de semana. Y el domingo puedes pedirle perdón. Conozco el tipo de esposo que tienes y nunca querría perderte. Era un completo sin sentido, pero desafortunadamente ella lo compró. La última carta en la cadena estaba bien, pero si siquiera parece que me dejará, no lo haré. Nos vemos mañana. Ella comenzó a pensar sensatamente, y él, por supuesto, sabía cómo calmarla. Guardé la tableta y me senté a ver televisión. Reprimente no miraba porque mi mente estaba en todo esto. Programé la presentación del divorcio para el sábado. Tal vez debería reprogramarlo para una fecha posterior, pero sabía que una vez que presentara mi solicitud, no retrocedería. No, mañana necesito hacer algo diferente que le muestre que estoy en serio. Llamé a mi abogado y le conté todo en detalle. Oye, simplemente se lo dije y Clark le hizo saber que la perdonaría. Ella va a empacar su bolsa y ver qué hago. No quiero presentar el divorcio hasta que duerman juntos, pero ¿hay algo que podamos hacer para mostrarle cuán serio es esto? Mi abogado era inteligente, respondió. Podemos darle una carta con una reclamación preliminar. Todo lo que haremos es afirmar que sabes que ella se va el fin de semana para tener una aventura ilícita y que si continúa esta aventura, presentaremos el divorcio el sábado por la mañana en el hotel. Ampliaré un poco el texto, pero se lo entregaremos en su oficina, preferiblemente en presencia de Clark. ¿Qué dices? Funcionará. Será la prueba final de que haré esto. Ella dijo que Clark la recogería a la hora del almuerzo. Creo que deberías dárselo alrededor de las once. No importaba si él estaba allí o no, su empleador entendería lo que estaba pasando. Es de la vieja escuela y no le gustará lo que está haciendo. Pero lo que más lo molestaría es si un alguacil entrara a la oficina y armará un escándalo. Aproximadamente una hora después, el abogado me envió una carta preliminar. Era perfecto para las circunstancias. Estaba todo lo que sabíamos y claramente indicaba que ella sería notificada. El sábado por la mañana. Envié un mensaje de respuesta confirmando que estaba contento con el proyecto. Revisé la tableta, pero no había más mensajes entre Ruby y Clark, así que me fui a la cama. Intenté abrir la puerta del dormitorio esperando que estuviera cerrada con llave, pero me sorprendió encontrar que no lo estaba. Entré para encontrar a Ruby acostada en la cama, claramente esperando que fuera romántico. Noté su bolsa empacada apoyada contra la pared en su lado de la cama y la miré. Veo que has tomado una decisión. El rapidito con Clark fue más importante que nuestro matrimonio. Me di la vuelta y salí de la habitación dirigiéndome hacia la habitación de invitados y escuché cómo ella se levantaba de la cama y gritaba. Liu, detén todo lo incorrecto. Vuelve y déjame mostrarte cuánto significa tu amor para mí. Por favor. No respondí. Solo me recosté en la cama con mi ropa. Las cartas fueron escritas por un tercero. No en realidad, pero la bolsa, empacada y lista para encontrarse con otro hombre, era real, evocaba emociones y se sentía como un puñal en el corazón. No estaba preparado para el dolor y la sensación de pérdida y lloré la mayor parte de la noche. A la mañana siguiente escuché a Ruby bajando las escaleras. Entré en nuestro dormitorio para doscharme y ponerme ropa limpia y noté que mi bolsa ya no estaba allí. Me pregunté si la había llevado abajo, desempacado y guardado. Salí de la ducha y olí café y tocino. Supongo que la bolsa estaba abajo. Entré en la cocina y la miré. Ella me miró, mordiéndose el labio inferior. El primer pensamiento fue, vamos, está nerviosa. No te contengas. Supongo que esta fiesta es un intento de mostrarme qué maravillosa esposa serás si puedes dormir con otro hombre. Esto no funcionará. Si haces esto, se acabó entre nosotros. Durante la conversación, decidí exponerlo todo. El abogado y yo acordamos que mañana por la mañana, durante el desayuno, se te entregarán los papeles del divorcio. Te aseguro que después de la entrega, no los retiraré. No habrá perdón si vuelves a casa esta noche. Comenzaremos la consejería para descubrir cómo reconstruir la confianza y asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Si te vas con él, ni siquiera pienses en volver. No serás bienvenida aquí. Me volví para irme. Ella dijo, por favor, quédate para el desayuno. Necesitamos hablar de esto. Me volví hacia ella y respondí. Ya hemos hablado. Tu bolsa indica que solo quieres convencerme, no hablar. No desayunaré aquí. Es hora de empezar a aprender a cuidarte si eliges hacerlo. Supongo que la bolsa ya está en tu coche. Ella se alejó. Parece que tengo razón. Salí de la casa en silencio. Al menos se dio cuenta del abismo en el que estaba mirando. Cuando llegué a la oficina, Katie me miró y dijo que te ves mal. Sonreí y tú te ves tan sexy como siempre. Antes de que preguntes, no tengo idea de cómo fue. Cuando le ofrecí el plan B, perdió la compostura. Quería despedirte e incluso dijo solo sobre mi cadáver. Y luego empezó a actuar por su cuenta. Esta mañana me llevé mi bolsa de fin de semana conmigo. Hoy a las once de la mañana se le entregará una carta de mi parte con una orden. Veamos si esto la sacude. Mientras hablaba, Katie estaba haciendo café. Me entregó una taza y respondió. Espero que recapacite. No puede ser tan estúpida como para pensar que esto es normal para ella, pero no normal para ti. Sonreí tristemente y me senté a la mesa. Este día no fue productivo. Justo después de las once, sonó mi teléfono celular. Era Ruby. Apenas podía entender sus palabras entre mis lágrimas. ¿Estás en serio? ¿Realmente vas a divorciarte de mí? Obviamente. Se convenció a sí misma de que no lo haría. Simplemente respondí sin dudarlo. Si me engañas, la traición rompe el contrato. Ambos lo sabemos. Me divorciarás si te engaño, ¿verdad? La respuesta fue tan tranquila que apenas la escuché, pero fue un sí definitivo. Tosió. ¿Vendrás a casa ahora para hablar? Estaré allí en veinte minutos, eso es todo, dije, y colgué. Llegué a casa primero y puse el café. El olor del tocino que ella había cocinado esa mañana aún estaba en el aire, así que abrí la ventana de la cocina antes de sentarme a comer. Ella apareció en la casa diez minutos después que yo. Ya estaba sirviendo café para todos cuando ella apareció en la puerta. Tenía un sobre del abogado en una mano y una bolsa de fin de semana colgada del hombro. Dejó caer su bolsa en la puerta y se quedó paralizada. Creo que quería correr hacia mí, abrazarme, pero no sabía si yo la dejaría. Llevé el café a la mesa y me senté, haciéndole señas para que se sentara. Mis primeras palabras fueron una pregunta. ¿Entonces vas al hotel o no? ¿Cómo puedes siquiera preguntar esto después de que mandaste esto? Por supuesto que no voy. Te amo. Quiero estar contigo. Sé que nunca permitirás esto, así que todo está cancelado ahora. ¿Necesitamos arreglar nuestro matrimonio o igualmente me entregarán los papeles? Preguntó, sentándose frente a mí y apoyando su barbilla en su pecho. La miré y, inclinándome sobre la mesa, levanté su barbilla para que me mirara. Le dije que solo serás entregada si estás en el hotel. Sin hotel, no hay entrega. Pero nuestro matrimonio sufrió mucho. Entonces esto es lo que pasará. Primero, en mi presencia, llamarás a Clark. Quiero escucharte decirle que todo está cancelado. Luego, desactivarás y eliminarás el correo electrónico personal que tienes por su bien. Luego llamarás a tu jefe, le dirás lo que está haciendo Clark y le pedirás que no lo deje entrar más a tu oficina. Después de esto, programaremos una consulta. Necesitamos averiguar por qué caíste en esto, porque crees que lo aceptaré y cómo podemos restaurar la confianza. Justo cuando terminé de hablar, sonó su teléfono. Era Clark. Ella puso el teléfono en altavoz y lo escuché preguntar. ¿Dónde estás, Ruby? Estoy en la recepción esperándote y no puedo esperar. Ella tomó una respiración profunda y la soltó lentamente. Alistair. Estoy en casa con Lou. Él hizo algo que me sacudió hasta el núcleo. Y si voy contigo, mi matrimonio se arruinará y lo siento. No vales la pena. Por eso no voy. Su rabia estaba fuera de control. Eres una estúpida puta. ¿Sabes cuánto esfuerzo? Tiempo y dinero invertí en ti y ahora te vas. Cuando el débil se comporta como un niño ofendido, tú eres simplemente una dinamo. Jódete con estas palabras. Colgó por primera vez. ¿Ruby lo vio por qué? Era un baboso. Desactivar y eliminar el buzón resultó ser más difícil de lo esperado, pero se hizo en una hora. Para cuando terminamos, su jefe estaba en nuestra puerta junto con el gerente de Recursos Humanos. El gerente de Recursos Humanos, Mervyn Woods, comenzó diciendo, Ruby, somos conscientes de lo que sucedió hoy. Decir que estamos descontentos es quedarse corto, pero estamos aquí para darte la oportunidad de conservar tu trabajo. Ahora cuéntame qué pasó. Ella tomó un pañuelo y se secó los ojos antes de empezar, y como saben, hace aproximadamente tres meses nuestro cliente fue asignado a un nuevo agente de ventas de metales de AM, Alistair Clark. Anteriormente, yo era responsable de este cliente y él venía a mí casi todos los días. Al principio no me di cuenta, pero empezó a coquetear conmigo, halagando mi vestido, peinado e incluso mi sonrisa. Pronto empezó a hablar sobre lo hermoso que era mi trasero y lo perfecto que eran mis pechos. Me lo creí y pronto empecé a usar ropa más provocativa. Envió flores y chocolates y luego me invitó a cenar. Por mi propia estupidez, fui y él comenzó a hacerme preguntas personales sobre mi vida, mi esposo y eventualmente mi vida sexual. Pronto comenzó a hablar despectivamente sobre mi esposo, diciendo que no era digno de mí. Era como gota a gota y me estaba desgastando. Luego me pidió que fuera con él el fin de semana. Afortunadamente, Leo estaba alerta. Me entregó una carta en la que decía que me estaba divorciando y recuperé el sentido. Le dije a Alistair que no iría y que mi esposo y yo estábamos desarrollando un plan para salvar nuestro matrimonio. Iba a llamarte y presentar una queja formal, así que me alegra que estés aquí. Woods miró al CEO, quien solo asintió. Entonces habló. Bueno, Ruby, nos alegra que estés dispuesta a ser honesta. Sí, fue un error muy grande y tienes suerte de seguir teniendo un trabajo. Tenemos problemas con la calidad de los productos de AM Metals, así que estamos cerrando su cuenta. Por lo tanto, Clark será eliminado de la oficina para siempre. Por lo tanto, no tomaremos ninguna medida adicional en tu contra. Pero si vuelves a hacer algo así, estarás fuera. ¿Está claro? Ruby asintió tímidamente. Sí. Nos despidieron y se fueron. Después de que se fueron, almorzamos y luego comenzamos a buscar un consultor. Resultó ser bastante fácil encontrarlo. Llamamos y concertamos una cita. Ella quería vernos al día siguiente, sábado, a la hora acordada. Nos sentamos y nos miramos. Después de unos diez segundos, me acerqué a Ruby, tomé su mano y la llevé a la cama. Tuvimos relaciones sexuales. Luego nos acostamos y me quedé dormida con la cabeza en su pecho. Desperté alrededor de las cinco y hicimos el amor lento y dulce. Probablemente por primera vez desde que conoció a Clark. Las consultas fueron exitosas. Ruby se dio cuenta de que Clark estaba jugando con su miedo a que nuestras vidas se volvieran mundanas y se dio cuenta de que le había revelado toda la información que él usaba para avanzar en su plan. Me di cuenta de que para él era solo un juego y comencé a apreciar lo buena que era nuestra vida juntos. No necesitamos que nadie nos enseñe nada. Las consultas duraron tres meses. Cuatro años después, seguimos siendo muy felices y Ruby está embarazada de nuestro primer hijo. En cuanto al señor Clark, estaba en nuestro centro comercial local y tuvo una caída muy mala mientras bajaba las escaleras al estacionamiento. Nadie sabe cómo sucedió, pero había al menos cinco esposos en el centro comercial ese día que no le agradaban. Todos vestíamos la misma ropa negra con gorras de béisbol para que nadie pudiera distinguirnos. Todos entramos en el KFE, luego uno de nosotros se levantó, regresó, luego se levantó, el otro regresó, y así sucesivamente. Nadie podría decir quién estaba sentado en la mesa y quién no. La policía intentó separarnos, pero nadie delató a nadie. Estoy seguro de que fue uno de nosotros, lo juro. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo embustero no te engañe y siga adelante y escucha la siguiente historia. Porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente historia.